Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente, es un vídeo que no estáis acostumbrados a ver en mi canal, pero bueno, un amigo que le gustan mucho los cubos, que tiene canal de YouTube, su canal es Cubeando, que os lo dejaré por aquí abajo en la descripción, pues ha hecho un vídeo que es el tag de la colección y me ha nominado también para que haga también este vídeo, así que me ha animado y lo voy a hacer también. Así que nada, voy a quitar esto por aquí y voy a responder a las preguntas del tag. Tengo por aquí, por la mesa, tengo un plano bastante cerrado, pero tengo todavía todos los cubos aquí en la mesa para enseñarlos poco a poco. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y la primera pregunta es, ¿cuál es el cubo más fácil de la colección? Bueno, son solamente seis preguntas el tag, pero como tengo muchos cubos, pues voy a coger un par de cubos para responder cada pregunta, porque me ha costado mucho decidir, así que voy a coger un par de ellos y los voy enseñando. ¿El cubo más fácil? Pues bueno, he elegido un par de cubos que tengo en la colección, este es uno de ellos, es un floppy 3x3x1, en concreto está la versión super floppy, la versión floppy, tengo una muy antigua, pero se me rompió la tapita esta y se salta las piezas, pero como sabéis el floppy, aparte de hacer giros de 180, pues se pueden hacer giros de 90, en concreto en este solamente, en el floppy no se puede hacer, pero en el super floppy podemos hacer giros de 90 solamente y podemos seguir girando, entonces este cubo se deforma un poco. Y otro cubo también que es bastante sencillo, es este que tengo por aquí, que es el cubo Dino, este en concreto es el de la marca Senshaw, que es un cubo que bueno, que muchos conocéis, es un cubo que si solamente hacéis el algoritmo este de arriba, arriba, abajo, abajo, donde se permutan tres piezas, ¿veis? Con este algoritmo prácticamente podemos resolver el cubo por completo, entonces pues gente que no tiene mucha idea de los cubos, le puedes dar este cubo y con un poquito de intuición, pues es capaz de resolverlo. Así que los voy a dejar por aquí, los voy a quitar porque si no, no van a entrar en la pantalla. A ver, los dejamos por aquí. Y bueno, vamos con la segunda pregunta, ¿cuál es el cubo más caro de mi colección? Pues bueno, aquí he elegido dos cubos, uno es una modificación, que obviamente las modificaciones son cubos bastante caros, y el cubo más caro de mi colección es este de aquí, que todos conocéis, ya le hice un vídeo en concreto solamente a este cubo, es un 775 de Trifun, que me costó pues alrededor de los 200€, pero la verdad es que no me arrepiento de nada, es un cubo que vale todo el dinero que me ha costado, porque es un cubo que tiene un acabado increíble, y es un cubo que le tengo mucho cariño, le he resuelto mucho, y es un cubo que me encanta. Lo voy a dejar por aquí, y otro cubo que es el más caro de mi colección, que es un cubo que sí podéis comprar todos, es este que tengo aquí, que es el Dian Bawa. Como sabéis, es uno de los primeros cubos que le hice tutorial en el canal, es un vídeo que, bueno, que tiene mucho tiempo, y bueno, es un cubo que en su momento pues era bastante difícil de resolver, y como no vi que no había ningún vídeo por ahí por internet, pues me decidí a hacer un tutorial de este, un tutorial larguísimo, que me costó muchísimos días de grabar, pero bueno, estoy muy contento. Estos son los dos cubos más caros de mi colección, los voy a quitar por aquí, y después cubos que fueron una decepción, pues tengo dos también, que no me gustan nada, este es uno de ellos, este en concreto lo he modificado porque le di muchísimas vueltas, este cubo es un Gigamix de la marca Q4U, en base blanca, y es un cubo que directamente no gira. Este pues bueno, gira un poquito porque lo he modificado, esta modificación creo que no la he enseñado en el canal, porque bueno, tampoco estoy muy orgulloso, no me quedó muy bien. Pues lo que hice fue, pues bueno, unir bastantes piezas, para intentar que el cubo ganara un poquito de estabilidad, pero aún así, este cubo es una basura, y bueno, pues ya no tiene mucho sentido comprarlo, porque ya está el Gigamix de Shenshou, que es un cubo que gira estupendamente, y este cubo pues en su momento, cuando lo compré, las pegatinas eran malas, se despegaban, el cubo prácticamente no giraba, y la verdad que era una tortura de resolverlo. Resolví muy pocas veces, lo intenté arreglar de todas las formas posibles, y no hubo manera, así que es un cubo que me da mucho asco. Es una decepción total, y bueno, pues un cubo un poco más reciente, tengo este por aquí, que es una copia del Golden Cube de Tony Fisher, que bueno, que es una idea genial, y es un cubo que puede ser bastante bueno, pero creo que es de la marca Fancun, no estoy seguro ahora mismo, corregidme si me equivoco, pero es un cubo que ha sido una decepción, porque es un cubo que es una modificación sencilla, es coger un skew y hacerlo ghost, y con los skew tan buenos que hay, con unos mecanismos tan buenos, que giran bastante bien, no hacen pop, este cubo, cada vez que lo he resuelto, prácticamente he tenido que volver a iniciar la resolución, porque cada vez que lo resuelvo, me saltan las piezas, hace pop constantemente, entonces, pues es una pena, porque es una idea muy buena, es un cubo muy interesante y muy muy difícil de resolver, pero le salta las piezas constantemente, así que al final me aburre, y prácticamente no lo resuelvo. Lo voy a quitar por aquí, ya voy teniendo falta de espacio por aquí, pero bueno, vamos a seguir. Siguiente pregunta, ¿cuál es mi cubo favorito? Pues actualmente, este es un cubo que me encanta, que resuelvo muchísimo, voy a enseñar por aquí, este de aquí, es la gema de Dayan número 6, como si me seguís por las redes sociales, pues habréis visto, que este cubo lo primero que hice en cuanto me llevo, fue quitarle las pegatinas, porque las pegatinas que trae Dayan, son muy malas, incluso trae un juego de repuesto, pero el vinilo es malo, y se despega muy fácilmente, entonces, le he rediseñado las pegatinas, las he sacado pues con el vinilo que tengo yo, que es mucho mejor que el que trae Dayan, y lo he desmontado, lo he arreglado, he arreglado el mecanismo interno, y ahora el cubo este gira genial, la verdad que gira muy suave, giran también estas capas que cuando, lo podéis ver en el unboxing, cuando lo saqué de la caja, estas capas directamente no giraban, y ahora gira súper súper bien, es un cubo que no es muy complicado, pero me resulta muy entretenido de resolver, y ya lo he resuelto 4 o 5 veces, y me encanta. Y, otros de los cubos que aquí no he podido elegir solamente un cubo, he elegido varios, de mis cubos favoritos, porque son modificaciones que tengo de otros modificadores, que aparte son modificadores que son amigos míos, y lo voy a enseñar por aquí, aquí tengo el Ready Barrel, que este lo hizo PAL, como sabéis este cubo lo van a producir en masa, pero esta es la primera vez que se hizo, este es el Ready Barrel original, que lo hizo PAL, y bueno, hice un intercambio con él, le regalé uno de mis cubos, y él me regaló este cubo, y la verdad que es un cubo que me encanta, y que le tengo mucho cariño, y por aquí tengo dos modificaciones más, que son dos modificaciones de Xerome, este es un Master SQ truncado, que me encanta, es un cubo que me encanta resolver, es muy entretenido, y por aquí tengo el 5x5 Twist también, que me encanta. Y por último tengo aquí otra modificación, que es una modificación de stickers, que es de Rubicón, de que esta me la regaló, y no la he enseñado en el canal, pero es una modificación de stickers que me encanta, y bueno, pues como son cubos de modificadores que conozco, y que me llevo muy bien con ellos, pues son cubos a los que le tengo mucho cariño. Y bueno, pues los voy a dejar por aquí, ya prácticamente no tengo espacio, vamos a ver. La siguiente pregunta, ¿cuál es el cubo más difícil de tu colección? Prácticamente se resolver todos los cubos que tengo en la colección, pero hay algunos que me han costado bastante, y bueno, en concreto este de aquí, es el Sound Man Cube de MF8, este todavía no lo he resuelto, tampoco lo he dedicado mucho tiempo, pero bueno, es un cubo que creo que es bastante complicado, le he dado unas cuantas vueltas, y bueno, pues de momento lo tengo así, pero es un cubo que me resulta complicado de resolver, todavía, yo creo que me resulta complicado, porque todavía no he sido capaz de comprender cómo funciona, pero bueno, seguramente pues cuando lo consigas resolver, y ya más o menos comprenda el mecanismo, pues como siempre haré tutorial. Este es un cubo que de momento no lo resuelvo, todavía no sé cómo resolverlo, así que me resulta de los más complicados de momento, y por aquí tengo uno que sí sé resolver, pero que en su momento me costó también bastante resolver, que es este, que es el 246, como sabéis, a mí me encantan los cuboides, y de todos los cuboides, creo que este es de los más complicados de resolver, porque tiene muchísimas paridades, y es un cubo que os recomiendo, pero solamente os recomiendo este cubo, si tenéis ya bastante experiencia con los cuboides, porque si no, os vais a frustrar muchísimo. Y bueno, vamos a quitar por aquí, y mi primer cubo, que es la última pregunta, no lo tengo, porque mi primer cubo fue un Rubik's de 3x3, el básico de toda la vida, y lo modifiqué, y me lo cargué, entonces pues ese cubo ya no forma parte de la colección, pero el siguiente cubo fue este de aquí, que este sí es una reliquia, es un Rubik's 4x4, los que tengáis este cubo, además este cubo tiene bastantes años, no es de las últimas versiones que ha sacado Rubik, que giran un poquito mejor, este es de los antiguos, este prácticamente no gira nada, está muy muy duro, no tiene corte de esquina, es prácticamente nulo, y la verdad que en su momento, había que tener muchas ganas de resolver cubos, para aprender a resolverlo con esta piedra, pero bueno, le tengo mucho cariño, porque es de los primeros, y otro cubo también que es de los primeros, ya que os estoy enseñando los cubos de 2 en 2, este de aquí, este le cambié los stickers, pero fue un 2x2 que compré, en una tienda física, que como veis también, el corte de esquinas es prácticamente nulo, pero bueno, también le tengo mucho cariño, porque es uno de los primeros cubos de mi colección, y bueno, pues voy a ver si os los puedo enseñar todos juntos, los tengo por aquí, vamos a ver, los voy a dejar todos por aquí, en medio, y bueno, pues estos son todos los cubos del tab de mi colección, espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así, dejadme una meta arriba, y nada, pues muchas gracias a todos, y nos vemos en otro vídeo.